Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos de dos elementos esenciales en la vida de cada persona y de cada cristiano, y es la confesión y el perdón. Dice así la palabra de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Allí tenemos la disposición de Dios a perdonar al pecador. Probablemente en esta parábola se aproxime la que se aproxima más al corazón humano. En todas las Escrituras encontramos una declaración tan clara, una ilustración tan clara de cómo Dios actúa y que la podemos entender, porque presenta la reconciliación de Dios y el hombre en términos que aún hasta el más ignorante puede comprenderlo. Dice, he pecado, clamó el pródigo. Pero eso fue todo lo que pudo decir. El compasivo padre nunca pronunció la palabra perdón, ni se refirió a la pecaminosa vida pasada de su hijo. No obstante, el perdón y la aceptación están claramente implícitos en las acciones del padre. Dice, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero no todos los que confiesan sus pecados reciben perdón. Judas empleó las mismas palabras del pródigo cuando confesó, he pecado, no obstante lo cual perdió la vida eterna. Y después de ser expulsado del cielo, Lucifer reconoció que había pecado, pero no fue perdonado. Y finalmente será destruido en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21. La pregunta es, ¿por qué perdona a Dios a un pecador y no a otro? No se trata de que sea arbitrario o que no esté dispuesto a perdonar. Porque dice el libro de Miqueas, porque se deleita en misericordia. No se trata de que sea arbitrario, sino porque el pecador se aferra a su pecado. Y cuando Lucifer confesó que se había rebelado y se le dijo que no podía ser admitido de nuevo en el cielo, porque las semillas de la rebelión todavía estaban en él, demostró que eso era verdad al decidirse como nunca antes a perseguir sus malos caminos. Si Satanás se hubiera arrepentido verdaderamente cuando confesó que había pecado y se le dijo que su caso era sin esperanza, él debiera haber pedido que se le quitara la vida para evitarle de ese modo al universo la miseria y el sufrimiento que produce todo el pecado. Ahora, si lo hubiera hecho, ¿lo habría perdonado Dios? ¿Por qué no? Por cierto, solo podemos en realidad especular en cuanto a esto. Pero sí sabemos que Dios no quiere que ninguno perezca. Eso lo dice San Pedro. Y la confesión de Lucifer no era genuina. Ninguno de nosotros necesita pecar porque Dios, mediante su gracia, es poderoso para guardarnos sin caída. Pero el hecho es que pecamos, esa es la realidad. Y el misterio de la iniquidad sigue su marcha, sigue avanzando. Pero si caemos en pecado, confesémoslo, sin tratar de justificarlo, sino por el contrario con la disposición de abandonarlo. Y al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, podemos tener la seguridad del perdón y de un nuevo comienzo. Y es así, te aseguro, es siempre una mejor manera de vivir.